Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Nuevo Killer, lo hemos estado probando en directo, en la PTV Y ahora os voy a resumir Poder, habilidades, etc. Vamos allá Siempre me enrollo un montón, así que voy a intentar ser lo más rápido y ágil posible a la hora de contarlo Para empezar, son todos brasileños, tanto el Killer como los supervivientes Duvredil, ok Y tenemos que, el personaje, la comerciante de Calaveras Aquí la veis, bien focherita y bien brasileña Tiene, pues, 3 perks, poder y muchos addons, vamos a verlos Para empezar, corre 4.6, que es la velocidad normal Tiene una estatura media y el radio de terror es de 32 metros, que es también el normal Poder En español nos han comido un poquito lo de arriba Yo os voy a resumir el primer párrafo El primer párrafo es que el superviviente empieza con 4 drones ¿Vale? 4 drones que tú podrás ir colocando y recargando O sea, tú cuando los colocas, luego les podrás Como que al cabo de un tiempo se desactivan Pero tú puedes volver a activarlos de manera manual Con un cooldown para poder activarlos todos Puedes colocarlos 4 de golpe Y también puedes reclamarlos y hacer que Vuelvan A ti, ¿vale? Básicamente es esto lo que nos perdemos al principio Ahora sí, vamos allá Tras un breve periodo de carga Este drone se activa Tú lo colocas, ¿no? Lo colocas y pum Y lo vais a ver ahora el poder Pero pum, lo pones y Y luego se ve Tras un breve periodo de carga Este drone se activa Y su aura se revela en color blanco A la asesina Y los supervivientes en el rango de alcance Cuando esté en el modo activo El drone crea a su alrededor una zona de detección de 10 metros Se ve tanto por service como por killer Cuando los supervivientes se encuentran en la zona de detección La asesina se volverá indetectable Y se revelará a los supervivientes con instinto asesino Si no hay ninguna superviviente en la zona de detección Durante 30 segundos El drone pasará al modo de reconocimiento Eso quiere decir que se desactiva Y empieza a hacer como una especie de Bueno, lo vais a ver El reconocimiento Y si el superviviente pasa por ahí Pum, se vuelve a activar En este modo el drone realiza un barrido por delante y por detrás En busca de supervivientes Si encuentra alguno volverá a entrar en el modo activo El superviviente podrá interactuar con el drone E intentará hackearlo Mediante un código de acceso Vas presionando arriba, abajo, izquierda, derecha No, perdón Sí, arriba, abajo, izquierda, derecha, cosas así Si fracasan, el drone pasará al modo activo Si acierta, el drone volverá a la asesina Pero el superviviente quedará atrapado Con un cepo para osos O sea, si retiras y lo hackeas Vas a tener un cepo ¿El cepo qué hacen? Ahora lo vemos El cepo para osos muestra la ubicación de superviviente A la asesina hasta que lo derriba Se quede sin batería O hasta que otro superviviente quite el cepo para osos Lo puede quitar el mismo, cosa que aquí no pone Además, un superviviente atrapado en el cepo para osos Hará que el drone pase al modo activo Automáticamente si está a 10 metros de distancia Y cargará la batería Del cepo para ver las ubicaciones de supervivientes con cepos para osos Y cercanos a un drone activo La asesina puede pulsar el botón de la habilidad para abrir un radar Con el control ves un radar y ves en qué dirección están los supervivientes Y también si están en el de arriba o en el de abajo Muestra a la asesina en el centro Y las ubicaciones conocidas de los supervivientes como señales luminosas Efecto especial seguimiento Los supervivientes pueden obtener hasta 8 cargas de seguimiento Una por segundo Mientras los supervivientes estén cerca de un drone activo Cuando esté llena El superviviente sufre el efecto de estado de vulnerabilidad Hasta que el seguimiento pierda todas las cargas O el superviviente entre en estado agonizante Si tú estás 8 segundos en el radio de detección de un drone De seguidos o intermitentes Que tú de la que sales vas perdiendo marcas Pero vuelves a entrar En ese o en otro drone Te recuperas Si estás en ese aviso Que coge efecto arriba y abajo ¿Vale? El mapa del pirámide que es Se detecta arriba y abajo Por ejemplo Estarás en estado agonizante Si estás 8 segundos ahí ¿Qué ocurre con esto? Pues que lo puedes dejar en un motor ¿Vale? Aunque recuerda que podéis Hackearlo Lejos del killer No tendrás problema en hackearlo O Puedes hacerlo como un Como un caballero Lo pones en un loop Y obligas al superviviente a irse Porque si se queda Lo vas a como a herir ¿No? Si se queda se va a quedar vulnerable Y estará a one shot Por lo tanto obligas al superviviente a moverse E irse De ese lugar Recordad que solo tenemos 4 También recordad que podemos llamarlos todos Y volver a recargarlos ¿Vale? O volver a tener tú los drones disponibles para ti Vale Dices tú Bueno es un buen anti loop ¿No? Realmente Tendrías uno en un loop Lo pones El superviviente tira full W Y se acabó Y también Aunque se quedase Sería vulnerable Pero si ya está herido No tienes nada para tumbarlo ¿Vale? O sea El personaje es un M1 Y no tienes absolutamente ningún poder Puedes dejar los vulnerables Como Como si fuese un addon O una perk De otro killer ¿Vale? Que a veces que Bueno con tal addon Los supervivientes se vuelven vulnerables O sea Realmente No tiene nada de especial Un personaje muy malo Y yo lo coloco Ya os aviso En tier C O D Tier C O D El caballero es mejor La draga es mejor Un montón de personajes Es mejor que este No tiene control de mapa No tienes opciones a moverte Porque colocar un drone En el Map En el motor más alejado de ti No lo hace bueno Eso no es control de mapa Eso es que tienes Como si fuese barbacoa en Chile Tienes visión de mapa Pero no control ¿Vale? Entonces No sirve de absolutamente nada Y aparte que el drone De ahí a lo lejos Repito que te lo pueden Hackear Y listo Y ya está ¿Vale? Entonces Me parece un personaje Muy mediocre Ni movilidad Ni velocidad Para ponerse de un sitio para otro Ni teleport Y en Chase Es un puro M1 Sin nada Nada Por lo tanto Lo veo mediocre Personajes de sigilo Sabemos que no funcionan O sea que eso de que quedes Eh Tengas lo de consciencia ¿No? Cuando tú seas En Detectable ¿No? Dentro del radio Nada Basura todo Como digo Personaje muy malo Vamos a ver sus perks Ninguna entra en el meta ¿Vale? Choquen Tras chocar Tras colgar un superviviente El próximo muro destruible O palé que rompas Hará que los supervivientes A 32 metros Griten Y revelarán su aura Durante 4 segundos Y con la onda distinta O sea Cuelgas a alguien Y luego vas a Tienes que romper un muro O un palé que haya roto O haya por ahí Y cuando rompas ese muro Tienes que ese mapa tiene muro Y tienes que ir hasta él O Patees un palé que haya por ahí Y entonces tienes Ves auras Romper un palé en Chase No te sirve Porque ya lo tienes delante Versus ahora te da igual ¿Vale? Tienes que ir a patear un motor Que tengas Un palé que tengas ahí roto Ahí atrás de antes ¿No? Y así evitas el campeón No sé Lo veo inútil Influencia Cada vez que cuelgas a un superviviente Obtienes un distintivo Con un máximo de 10 O sea que para conseguir Los 10 distintivos Tienes que haber hecho 10 cuelgues ¿Vale? Esta habilidad se activa Cuando cuelgas a un superviviente Y por cada distintivo Reduce la velocidad Con la que los supervivientes Se curan mutuamente Un 5% Vale Es para que no se curen Y cada distintivo Es un 5% Hasta un máximo de 50% Si tuviésemos Los 10 distintivos O sea que ya están Solo quedarían Dos supervivientes A un cuelgue cada uno O un superviviente Con dos cuelgues ¿Vale? Para conseguir su plenitud O sea esto es una tontería Peda abierta Mientras persigues A tu obsesión Se activa esta habilidad O sea tienes que estar Persiguiendo tu obsesión Dañar generadores Romper muros Opales Te da un 5% De celeridad Durante 10 segundos O sea Tu tienes que estar En una chase Contra la obsesión Solo contra la obsesión Tienes que estar en chase Con ella Y pararte A patear O romper algo Y luego volver a la persecución Cuando golpeas Con un ataque básico A superviviente Con más tiempo De persecución Te convierte en la obsesión O sea que tu Golpeas a alguien Y la convierte Ya por golpear La conviertes en tu obsesión Y luego Pues vas ahí Y pateas algo ¿No? Rompes algo Para que la segunda chase Tengas más velocidad ¿No? Bueno Puede servirte Para romper Y luego das un golpe Y luego Incluso Y luego nada Rompes un par El siguiente par Que tiene Lo rompes Y vas a poner más rápido No sé Es que son 10 segundos Me parece patético Me parece muy malo Vamos a ver sus addons Vale Reduce el tiempo De recarga Del dron activo 10% Los supervivientes En la zona activa De un dron Sufren el efecto De estado de ceguera Este dron Se mantiene Durante 15 segundos Tras abandonar La zona Excepto Los supervivientes Con un cepo Para osos Destruyen palés Al realizar un salto Rápido sobre ellos Los cepos Para osos Con un medidor De batería bajo Se destruyen Al realizar un salto Rápido sobre un palé Se queda para cima Se cae Y así Para que se rompa Alguno solo Los supervivientes En la zona activa De un dron Sufren un 20% En pruebas de habilidad Menores Aumenta la duración De la batería De las trampas 20% Aumenta la duración Del modo activo De un dron Un 10% Aumenta la duración Del estado Indetectable De los drones En un 10% Intacable Sea intocable Más bien Inatacable Bueno Que no lo puedas Que no lo puedas Sacar Según lo coloco Que no lo puedas Hackear Aumenta la duración Del efecto De estado Indetectable Un 20% Indetectable Oculta el aura El radio de terror Y la marca roja Del asesino Los supervivientes En la zona activa De un dron No tienen ningún aviso De prueba de habilidad Este efecto Se mantiene Durante 15 segundos Tras abandonar la zona Los supervivientes Atrapados en un cepo Para osos Y a los que hayas golpeado Sufren los efectos De estado de hemorragia Y laceración Hasta que se cure Por completo Los supervivientes En la zona activa De un dron Sufren del efecto De estado agotamiento Y este efecto Se mantiene Durante 3 segundos Tras abandonar la zona Aumenta la velocidad Con la que el punto débil Se carga en las zonas activas Del dron Un 10% Cada vez que se quita Un cepo para osos Se revelará El aura del superviviente Durante 4 segundos Los supervivientes En la zona activa De un dron Sufren del estado De inconsciencia Este efecto Se mantiene Durante 15 segundos Tras abandonar la zona Se revelan las auras De los supervivientes En la zona activa De un dron El efecto Se mantiene Durante 6 segundos Los supervivientes En la zona activa De un dron Sufren del 5% De efecto De entorpecimiento Dura 3 segundos Al salir Cuando estás En la zona activa De un dron Obtienes un 2% Del efecto De estado de heleridad Y un 15% De velocidad de acción Adicional para romper pales Y muros destruibles Dañar generadores Apagar totems Y benefactores Y saltar Estos efectos Se mantienen Durante 15 segundos Tras salir de la zona Todos los supervivientes Empiezan la partida Con un cepo Aumenta la duración De la batería De las trampas De calaveras iniciales En un 150 Estos cepos Para osos No se encargan No se recargan Y se destruyen Automáticamente Obtienes un 5% Del efecto De estado de heleridad Al entrar en el radio De drones Que actives Los supervivientes Este efecto Se pierde al golpear A un superviviente Ese está guapo Ese está un poquito mejor Pero es rojo Activar un drone Provoca que Que se obtenga Un radio de terror De 32 metros Durante 15 segundos Este efecto Solo se puede aplicar A un drone Al mismo tiempo Y aumenta La recarga de activación Un 25% Yo me quedaría Quizá con este Y con este Que son los que Te dan más velocidad ¿Vale? Porque el resto Meh Quizá la de entorpecimiento También Pero vamos Lo veo todo Muy, muy, muy Muy flojo Gente ¿Vale? Veo el killer Lamentablemente muy flojo Y ahora vais a ver Un poquito El poder En juego Para que lo entendáis ¿Vale? Venga Mirad Así es como veríamos En el mapa Si vemos a alguien Por cierto El mapa nuevo Del bosque este Está guapísimo Está muy, muy guapón Es el mapa de esta Realmente Lo vais a ver En el juego En el juego En directo En otro vídeo Perdón También el El mapa entero ¿Vale? Yo por ejemplo Puedo poner el drone Y ahí queda ¿Vale? De momento No hace nada Y ahora Pum En este área Es donde va a desgredar La gente Expuesta Para acá Después el otro De aquí Boom Yo no voy a ir Hacia esta gente ¿Vale? Se golpea así Por cierto Boom ¿Vale? De momento Nadie está detectando Nadie está en los drones esos Mirad Bueno Lo voy a poner aquí Porque total Mirad El Adam Ha quitado Uno de los drones Por tanto Yo ahora voy a poder Verlo ¿Veis? Mirad Los dos han quitado Los drones Pues lo veo Y uno está aquí Y otro está En el piso de arriba Ok Yo ahora por ejemplo Puedo coger Si coloco un drone Mirad Lo puedo hacer así Y llamar al drone Despacio Y viene el drone para mí Y ya vuelvo a tener cuatro Otra vez Y como veis Tiene cooldown también Poco otro aquí Lo dejo ahí Y no puedo poner otro ahora ¿Por qué? Porque está muy cerca Tiene que haber un radio De distancia ¿Vale? Y aparte que también Tengo que recargar el poder Vale Entonces yo ahora Por ejemplo en estos Voy a hacer es colocar El drone aquí Y ahora la NEA A ver si cae la NEA En el radio de terror Perdón De terror de De vulnerabilidad ¿Veis? Ahí está el vulnerable ya Y ahora La guansoteo ¿Por qué? Porque se quedó En el radio Ocho segundos Vale Ok Voy a colocar otro aquí Y yo ahora mismo Tengo celeridad ¿Veis a la derecha Que tengo lo de sprint? ¿Por qué? Porque tengo los addons De celeridad Al pasar por ahí Corro más Al pasar por Cada vez que yo pase Por aquí Tengo celeridad Mira La resisteo ¿Veis? Es lo más útil Que tengo Esto ¿Veis que lo recoloca? Cuando lo meto ahí En un sitio Dentro Lo recoloca Pero mira Afecta también Arriba y abajo Vale Más cosas Más cosas Básicamente eso Básicamente eso Me veréis jugando partidas De surbi ¿Vale? Porque voy a poner Las primeras partidas Que jugué de killer Y de surbi Y así veis Como es Mira Ahí se está desactivado O sea Está inactivo Si un surbi Pasa por aquí Y le pilla eso Lo detecta ¿Vale? El surbi puede venir Por aquí Y activarlo O sea Y hackearlo Poniéndose El cepo del conocimiento Ese como está desactivado Mira Control Llamar al drone No Clic izquierdo Lo activo Y vuelvo otra vez A activarlo ¿Veis esto? Y eso tengo que hacerlo De uno en uno Lo de activarlo Si tiene cooldown Ok Por ejemplo Aquel de lejos Activar Pum Se levanta Vuelve a hacer efecto Con su zona Ok Y nos puede servir también Pues para darnos Un poco de celeridad Y patrullar más Voy para allá No sé yo La verdad Yo os digo Lo veo Pero bastante Low Lo voy a colocar aquí Lo que tendría que hacer Esto Si fuese una persona Sería Exactamente Tirar full W Para que no le pillen Ok Y yo puedo Intentar Reconducirlo Hacia allí ¿No? Y básicamente Pues es esto Lo activo Otra vez Y Aunque no me sirva De nada Por lo menos Me da El spring Ahora Vale Pues esto es el poder Gente No tiene más O sea Es que realmente Si Si que estáis flipando No como yo Es un personaje De puro M1 Sin control de mapa En forma de Llegar rápido a los sitios Y sin nada Es lo que maldita mente Hay Vale Uno Estaría bien tener Pues yo que sepa Un trillen Un trillen Un personaje de M1 No te va a controlar Un trillen Vale Lo expliqué en el directo Un personaje de M1 Se tiene que acercarse Y golpear No te va a A proteger Ese motor Este y aquel Vale Vas para allá Y los superhientes En cuanto te ven venir Se van Y se van Que tú que haces Están reparando ese Y ese a la vez Vengo para aquí Lo espanto Mira se va Uy ¿Qué hago? Voy a por él Vale Me siguen reparando allí ¿Qué hago? ¿Vuelvo Al motor de allá? Vale Vuelvo Cuando vuelva a esos motores Este me lo van a seguir haciendo Vale Alargo la chase Y lo persigo Hasta Pekín Venga Alargo y lo persigo Hasta Pekín Bien Consigo darle Pero ahora se va Mucho más lejos Claro Este no está jugando bien Porque es un bot Lo que debería hacer Es alejarse del trillen ¿Y qué hago? Lo voy a perseguir Perseguir Y perseguir Mientras me están reparando No Tengo que Contular motores Tengo que volver De la que vuelvo ¿Qué ocurre? Pues que el otro se cura Me han reparado los dos motores Los voy a hacer lo mismo En los otros motores A espantar a la peña Y para cuando los espanto Ya me han hecho todo Para cuando los espanto El otro Este ya se habrá curado Vuelve al primer motor O sea No puedes controlar Un trillen Si puedes moverte rápido A ver si puedes Ganar una chase rápido Venga Corro Me muevo No sé ¿Entiendes? Y para yo ganar Dar dos hits Tengo que andar haciendo Que si es paliña Que si no sé qué Me tira palé Porque soy un M1 Venga Voy al jungle gym Voy al infinito No me da tiempo A espantarlo Y a tumbarlo Y colgarlo Y volver a ir a otro motor A patrillar Un trillen No se defiende Si nunca cuelgo a nadie Solo patrillando motores No se defiende un trillen La partida no va a acabar nunca Y Acabará antes pudiendo Más La reparación Que el Que el tubo Conseguir Colgar a alguien Así que nada Este es el poder Faltan cosas Bueno habrá que seguir jugando con él Probándolo y demás No me vengáis con Es que hay que saber manejarlo Porque es una puta mierda ¿Vale? Dicho por todo el mundo Que es No es ni un trampero Ni una cerda Ni un ghostface Es un poco de todo Y un poco de nada Así que bueno Vamos en otro vídeo A ver las perks De los urbis Let's go Dame en los comentarios Que os parece el killer ¡Suscríbete al canal!